Se debate más en el país sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos, dado que los resultados todavía son bajos comparados con los estándares internacionales. Por eso el Ministerio de Educación Nacional ha enfocado todos sus esfuerzos en transformar la calidad de la educación y en cerrar las brechas tan marcadas existentes entre el campo y la ciudad y entre los colegios públicos y privados. Una de las estrategias para lograrlo es el Proyecto de Educación Rural PER, que busca que los niños y jóvenes de las zonas rurales aprendan más y mejor. Y se conviertan en los futuros líderes de sus regiones. Este es nuestro tema de la semana aquí en Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Históricamente, el país ha estado marcado por una profunda inequidad entre la educación que reciben los niños y jóvenes de las zonas urbanas y de las rurales, que están en desventaja porque sus oportunidades de acceder a la educación son menores y sus niveles de aprendizaje suelen ser muy bajos. El Ministerio de Educación ha desarrollado varias estrategias para reducir esas brechas y lograr que la educación que reciben los niños y jóvenes de las zonas apartadas de las grandes ciudades sea de buena calidad. Está demostrado que para que un país progrese, todos sus habitantes deben tener las mismas oportunidades y recibir la mejor educación posible. Hasta que no logremos esto, no podremos construir un país más próspero y en paz. El plan sectorial de educación que implementa el Ministerio de Educación en coordinación con las entidades territoriales tiene como centro la transformación de la calidad educativa y una de sus políticas principales es cerrar la brecha que hoy no permite que los niños, niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales tengan las mismas oportunidades de acceso, que reciban ofertas de calidad y ofertas pertinentes y relevantes para sus proyectos y sus características. Porque lo que la investigación ha mostrado, tanto nacional como internacional, es que talleres fuera del contexto de la escuela no funcionan ni producen transformaciones. Los docentes van, participan en el taller, usualmente están muy contentos, pero cuando uno va a ver qué de eso se llevó a la práctica de aula, encuentra que básicamente no se llevó nada y si se llevó algo a los pocos meses ha desaparecido. Entonces aquí se ha optado por el esquema que técnicamente se conoce como desarrollo profesional situado, que parte del hecho de reconocer que el docente aprende es en su práctica de aula. Eso se hace de la mano de la creación de grupos que hemos llamado círculos de estudio en las instituciones, donde esos círculos de estudio es un apoyo entre comunidad de aprendizaje, que son los mismos docentes, para reflexionar sobre lo que están haciendo en el aula y cómo mejorarlo. Con la implementación del programa de educación rural acá en el Chocó, hemos obtenido los beneficios de transformaciones de aulas de clases de los docentes de las escuelas rurales, que es a donde estamos atendiendo en estos momentos con el proyecto. La respuesta de los docentes a este programa ha sido una respuesta muy satisfactoria, porque los docentes han evidenciado que el proyecto les está aportando al cambio de sus prácticas de aulas para ellos lograr mantener una motivación de los estudiantes en las escuelas rurales para que haya una mayor cantidad de niños en las escuelas y no desenten de las escuelas por metodologías que no les agraden a los chicos. El principal logro que ha tenido el programa de educación rural en esta segunda fase ha sido posicionar a la educación rural como un tema estratégico en el desarrollo de los municipios y los departamentos en Colombia y focalizar y priorizar las acciones que desde las gobernaciones y las alcaldías de la mano del Ministerio de Educación debemos emprender para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales. No hay razón por la cual un niño que, porque nació de una familia que está a ocho horas del casco urbano a caballo, no tenga derecho a una educación de primer nivel similar a la que se da en la ciudad. Es un tema de equidad, pero hay un tema económico y es que hay bastantes estudios que muestran que los países que tienen grandes desigualdades en educación entre los sectores son países mucho menos competitivos que aquellos que tienen igualdad de oportunidades y de calidad de educación. Entonces hay un efecto a largo plazo, esto no es un gasto sino una inversión en el futuro. Los estudiantes serían los grandes beneficiados y el beneficio se refleja en el mayor aprendizaje de los estudiantes a partir de experiencia de su contexto, de su entorno y por ende un mayor aprovechamiento del tiempo en las aulas de clases. No, aquí el costo no es un criterio que rija las acciones del programa. Nos interesa que todos los niños, niñas y jóvenes que habitan el sector rural independientemente de donde estén ubicados, se puedan beneficiar de las acciones del Ministerio de Educación y sus Secretarías de Educación.